Mi pasión por las ventas la aprendí de mi padre. Mi padre fue un inmigrante que vino a mi país con unas gran ganas de triunfar y ser exitoso. Fue un extraordinario vendedor. Adicionalmente, fue una persona que sabía disfrutar de la vida y de sus placeres, pero que definitivamente no tenía muy bien balanceados los aspectos que conforman la vida. En uno de ellos, definitivamente, el tema de salud y abusó de ese segmento. Por eso, la actividad que te voy a pedir es realmente importante en tu vida. Por favor, dibuja en un pedazo de papel un círculo al cual vamos a llamar la rueda de la vida. Divide este círculo en cuatro, seis u ocho partes, tal como puedes ver en tu pantalla. Cada uno de estos segmentos coloca uno de los aspectos claves e importantes en tu vida. Puede ser la familia, la salud, el trabajo, el dinero, la espiritualidad. Y de una manera muy sincera, por favor, marca en qué nivel estás en cada uno de estos segmentos. Tienes que ser sumamente honesto en ello, porque no te puedes engañar a ti misma. Entonces, una vez que conformas este ejercicio, vas a ver un ejemplo como el que ves en pantalla. La pregunta es, si esta rueda representa la rueda de tu carro, la rueda de tu vehículo. Te pregunto, ¿crees que con ella llegarías muy lejos? Y si llegas lejos, ¿en qué condiciones llegarías? La idea en esta vida que compartimos es que nuestra rueda sea lo más balanceada posible. Por eso debemos ser sumamente inteligentes y asociarnos con empresas que nos den ese tiempo que necesitamos para todos esos aspectos. Smart & Smart te provee herramientas superpoderosas para tener esa rueda sumamente balanceada y llegar mucho más lejos en tu vida. Smart te provee herramientas. Gracias por ver el video.